Descubre tu México, nuestro México. Siente la suavidad de su arena. Saborea su deliciosa cocina. Admira la grandeza de sus montañas. Escucha la alegría de su gente. Disfruta de un México que crece y se moderniza. Disfruta lo mejor de México, nuestra gente. Festejemos todos los días que somos Orgullosamente Mexicanos. Orgullosamente Mexicanos.